Vamos a contarles ahora que luego de más de seis horas de intervenciones, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, solicitó que la comisión encargada envíe el texto final del Código Orgánico de la Salud para su votación en una siguiente sesión. Hay dos puntos de este cuerpo legal que causaron el mayor debate, el aborto y el uso del cannabis para fines terapéuticos. Te contamos. Su trámite ha estado pendiente desde el 2012 y aún no se acaba. Se trata del nuevo Código Orgánico de la Salud. Este martes se tenía previsto finalizar con el segundo y último debate, pero la sesión se suspendió. Desde las 10 de la mañana iniciaron las intervenciones de actores sociales en torno al proyecto y el debate se centró en dos temas principales, el aborto y el uso del cannabis para fines terapéuticos. Son esos dos nudos críticos los que hemos podido observar en el transcurso de este debate. A decir del asambleísta Vilma Andrade respecto al aborto, lo que se trata en el proyecto es en específico la emergencia terapéutica. Es decir, que se puede atender de inmediato a una mujer en caso de que su vida corra peligro por un aborto, sin que la razón del mismo sea un impedimento para hacerlo. Un aborto espontáneo o inclusive puede haber sido provocado, pero que llega a la emergencia con un sangrado o llega ya con mutilaciones en curso, tiene que ser curada. De otro lado, en el proyecto se acepta el uso terapéutico de la marihuana, pero no se incluiría la autorización de la siembra del cannabis. Lo único que se aprobaría es la autorización para importar medicamentos con el componente cannabidiol. Esto garantiza de alguna manera a los ciudadanos del país a que puedan tener acceso al aceite del cannabidiol bajo una restricción y expedición de recetas especiales. Después de aprobación del Código Orgánico de Salud, volveré a presentar una propuesta integral para que no quedemos a expensas de la importación y de la comercialización, sino que realmente el país pueda marcar una política de soberanía también dentro del tema de la siembra y el cultivo. La legisladora Marcela Guiñaga señaló que el Código de la Salud regularía actividades que hoy son conductas penales. Por lo tanto, a su criterio, es necesario que previo a su votación se aprueben reformas al Código Integral Penal. Una vez que se vote y se despenalicen esas conductas, es coherente votar este proyecto. Caso contrario, insisto, lo que estamos haciendo, torpediándonos el trabajo legislativo que estamos haciendo. Tras 53 intervenciones de los asambleístas, el presidente del Legislativo César Litardo solicitó a la Comisión del Derecho a la Salud que envíe el texto final, que será sometido a votación en una próxima sesión. En Quito informó Andrea Orbe.